Hoy vamos a hablar de un rey español, de Carlos II el Hechizado, que nació en 1661 y murió en el año 1700. Pero, ¿y qué tenemos que ver nosotros con un rey español si esto es un canal de historia de Colombia? Bueno, nada menos porque en ese momento nosotros éramos colonia española y al no dejar heredero al trono, su muerte desencadenó la que me atrevo a calificar como la verdadera Primera Guerra Mundial, en la que se disputó la hegemonía entre Francia y España contra Inglaterra y parte de ella se libró en el mar Caribe. Pero, ¿y por qué lo llamaban el hechizado? Pues por la cantidad de brujería que le aplicaron, lo que debe entenderse como la medicina de la época, desconociendo que el verdadero problema había sido la endogamia de los Austrias, casa que reinó durante dos siglos a partir de la unificación del reino español cuando los reyes católicos. Ahora sí, veamos la sorprendente historia de Carlos II. Desde que nació, su primera descripción fue que parecía muy débil, muestra signos de degeneración, tiene accesos de pus en los cachetes, tiene la cabeza llena de costras, que el cuello le supura. Caramba, era como un fenómeno. Lo que yo francamente no entiendo es cómo dejaron que lo vieran así. ¿Se imaginan que el embajador de Francia de la época, en vez de describirlo, hubiese mandado una foto de su celular? Cuando Carlos tenía cuatro años, murió su papá, por lo que tuvo que ser coronado. Y su madre fue la reina regente, apoyada por un válido, que era como una especie de todopoderoso primer ministro. Esto ocurría cuando había un soberano que no tenía capacidad para gobernar. Carlos sufría del síndrome de Kinefelter, que es una enfermedad genética en la que el niño nace con un cromosoma adicional y causa infertilidad, genitales muy pequeños o que se quedan adentro. No descienden al escroto, le crecen senos, tiene trastornos de conducta y apariencia de eunuco. Le crecen demasiado sus extremidades. El vello facial es como si fuera de una mujer. Sufren de escoliosis en la columna, de diabetes, de bronquitis crónicas y otra dolencia. Claro que Carlos no presentaba todos estos problemas. Él era más bien bajetón, no le crecieron senos, por lo que se cree que podía tener una variante que era un poco menos severa. Pero no tenía espermatozoides, o sea que no podía engendrar. Además tenía retraso mental, algunas afecciones cardíacas y problemas de la tiroides. Para que sobreviviese, lo tuvieron que amamantar 14 amas de cría distintas. Lo alimentaron hasta los 4 años, porque ya después de coronado, siendo rey, eso lucía muy, pero muy mal. Solo pudo sostenerse en pies a los 6 años. Casi ni caminaba, ni lo sacaban por miedo a que se enfermara. Pobre pelado. De niño, tuvo varias infecciones y enfermedades. Seguramente debía tener muy bajas las defensas. Sufrió de infecciones respiratorias crónicas. Además tuvo sarampión, varicela, rubiola e increíble. Pero, así como lo ven, sobrevivió a la temida viruela. Además padeció de epilepsia desde niño hasta los 15 años. Y después le regresó al final de sus días. Tenía un notable retraso mental y era intelectualmente discapacitado. Habló a los 10 años, aprendió a leer a los 12 y nunca supo escribir bien. De pura chepa dibujaba su firma a los 15 años, pero era un garabato ilegible. La que vemos es de trazo tan firme que estoy segura que no era él quien la hacía. Nunca lo educaron, porque ¿quién iba a pensar que iba a vivir tanto? A Carlos le daban unas rabietas de padre y señor mío. Tenía graves problemas gastrointestinales. Se cree que eran por su adicción al chocolate, que fue la base de su alimentación. Como vemos, el hombrecillo estaba hasta mal nutrido. Y como su mandíbula de abajo era demasiado salida, no podía masticar bien. También padecía de unas infecciones urinarias crónicas y cálculos renales que le generaban unos cólicos horribles. Le hacían exorcismos con animales muertos y otra cantidad de porquerías. De allí viene su apodo de el hechizado. En esa época se creía que las enfermedades provenían de las personas que tenían espíritus malignos dentro. Por eso la brujería era aceptada en el común de la gente. ¿Cómo podía ese despojo humano ser rey de España, de Nápoles, de Sicilia y de Cerdeña? Además, duque de Milán, soberano de los Países Bajos y del Imperio Español de Ultramar. O sea, desde México pasando el Pacífico hasta las Filipinas y desde Centroamérica hasta la Patagonia. Encima era conde de Borgoña y quién sabe si se me escapa algún otro título. Ese sí que literalmente tenía más puestos que un jumbo jet. Pero como era el rey y no tenía hermanos, había que correr a casarlo. Y al fin lo lograron con una noble francesita de la casa Bourbon Orleans de 17 añitos. La pobre pelada murió virgen 10 años después. Es que el rey no pudo ni siquiera cumplir con lo más elemental. A los pocos meses lo casaron con una nueva víctima. Perdón, perdón. Quise decir una nueva esposa. Esta vez era Mariana de Neoburgo, de la casa de Wittelbach. Que eran nobles alemanes. Pero la joven fue escogida realmente por la impresionante fecundidad de su familia. Solamente su mamá había tenido nada menos que 23 hijos. Recordemos que lo único importante que se esperaba de Carlos era un sucesor para que no se acabara la dinastía de los Austrias. Pero la jovencita salió bien mandoncita. Ella era la que gobernaba. Y aliada con una de sus damas, le hacía brujería al rey para que éste pudiera funcionar. Y así poder quedar embarazada. Pero nada. Lo único que tuvo fueron embarazos psicológicos. Imagínense la frustración de esa pobre niña. ¡Qué drama! Y encima la cogieron en esas andanzas. Quedó como un zapato. Todo para tener un hijo del rey. Carlos era un rey frágil. Que encajaba perfecto en la imagen de un país sumido en una crisis profunda como era España en ese momento. Pero a pesar de todo, Carlos ha sido uno de los que reinó más tiempo. Fue coronado a sus cuatro añitos. Reinó durante 35 largos años. Murió a los 38 cuando la expectativa de vida era solamente de 35 años. Y que conste que entonces no existía la medicina que mantiene tan bien conservadita a la reina Isabel II de Inglaterra. Y como si todo esto fuera poco, su autopsia dice literalmente así. Sí, tenía un corazón del tamaño de un grano de pimienta, los pulmones corroídos, los intestinos putrefactos y gangrenosos. Tenía tres grandes cálculos en el riñón, un solo testículo pero negro como un carbón. Y la cabeza la tenía llena de agua. El hombre lo que estaba era viviendo horas extras. Man, que hay colegas historiadores españoles que dicen que eso eran calumnia del rey Sol. Me perdonan pero mandan hueso. Este fue uno de nuestros gobernantes cuando éramos colonia española. ¿Qué tal? Hasta aquí nuestra historia de Carlos II el hechizado. Más que embrujado, fue un rey torturado. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nueva historia. Te dejo dos videos relacionados. Uno sobre Felipe V el Rey Loco y otro sobre la creación del Virreinato de la Nueva Granada. Ayúdanos a compartir esta crónica que las hacemos con todo el cariño para ustedes. Ah, y suscríbete en La Bolita del Centro. Hasta pronto.